¡Hijos míos! ¡Mi corazón materno desea vuestra sincera conversión, y fe firme para que podáis transmitir el amor, y la paz a todos aquellos que os rodean! Pero, hijos míos, ¡no lo olvidéis! Cada uno de vosotros es un mundo único ante el Padre Celestial. Por eso, permitid que la obra incesante del Espíritu Santo actúe en vosotros. Sed, hijos míos, espiritualmente puros. En la espiritualidad está la belleza. Todo lo que es espiritual está vivo y es muy hermoso. No olvidéis que en la Eucaristía, que es el corazón de la fe, mi Hijo está siempre con vosotros. Viene a vosotros y parte el pan con vosotros porque, hijos míos, Él ha muerto por vosotros, ha resucitado y viene nuevamente. Estas palabras mías vosotros las conocéis porque son la verdad y la verdad no cambia. Sólo que muchos hijos míos la han olvidado. Hijos míos, mis palabras no son ni antiguas ni nuevas. Son eternas. Por eso os invito, hijos míos, a mirar bien los signos de los tiempos, a recoger las cruces despedazadas y a ser apóstoles de la revelación. Os doy las gracias. Gracias. V con latino 머리 lupח y dist 쉽 directo. Ya mejor no deber el ser ave a 대�kere, que mantiene cualquieremsidora al lado. Así es que siempre tienes láp formatadas y fullnesses han elegido. ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSS! Gracias por ver el video.